Y la banda de las vagabundas de San Lucas, de Copilco Complacidas, Verónica Pérez Oye, que sabones Batón Locos, gracias Y tú desde esta manera Gracias Oye, que sabones Un saludo para mi esposo, Rubén Cruz De la Magdalena Tlatelulco Oye Siempre vagabundo Es un piropo Es un piropo para los pollitos No chispasen Ajá Un saludo para mi tío Coñía Cabrera Que va a sacar el pomo El jueves Catorce Para festejar mi cumpleaños Verónica Pérez Pérez Las vagabundas de San Lucas De Copilco Te digo te quiero Que me gusta retear tu Y que lindas tu cuerpo Caderona y pechona Oye, que sabones Puedes poner la canción de Puedes poner la canción de Lágrimas de amor De Yolos Cumbia Voy en especial para Esto es Pepe Gómez Organización Más Organización Más La Peña Francia Iván Pérez Ramírez Cucucu Cumbia Saquen sus mejores vueltas Batos Locos Toda la industria tamalera Oye en casa Gracias 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 Sabroso Con ese tema nos despedimos Otra de Ángel TV Comiendo el piropo Cumbia Incomparablemente Es un piropo Es un piropo Toda la banda de Zumpaco Ya nos sintoniza Ya nos sintoniza Ajá Cabestro Nueva York Es un piropo Es un piropo Es un piropo Es un piropo Para los pollitos Háblate loco Háblate loco Mi jovencito Es un piropo Mano que halaga Modo de hablar Usa brusita Falta corta Con sabor Mirada ojo salta Muy bien en expansión Para mi hermana Mano que al Ali Pérez Que le encanta esa canción Del Pinopo Esa mirada ojo salta Siempre arreglada Como especial Sabroso Te digo te quiero Que me gusta resear tu Agoniza se va Y que linda es tu Gracias Transmisión en vivo Próximo miércoles Te digo te quiero Que me gusta resear tu Gracias 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 Vagabundo